Aquí, desde Reynosa, Tamaulipas y hasta el sur del estado, se está disputando no sólo la gubernatura de cara al 5 de junio, sino una auténtica batalla por el Golfo. Hoy en Reporte 13, entrevistas con los principales contendientes, Baltasar Hinojosa, candidato de la coalición PRI Verde Panal y Francisco Javier García, cabeza de vaca, del PAN. ¿Por qué quieres gobernar este estado tan significativo, pero a la vez tan problemático? ¿Tienes ya un diagnóstico de la complejidad de Tamaulipas? Bueno, pues obviamente nuestro estado es un estado con grandes retos, con grandes oportunidades. Sin lugar a dudas, Ricardo, ha sido un estado que en los últimos años ha sido muy vulnerable por las cuestiones que tienen que ver con la delincuencia organizada. En fin, es un estado que tiene, como tú bien señalas, tiene muchos puntos que cruzan con los Estados Unidos y donde la frontera siempre ha sido una de las zonas donde se, por muchos años, obviamente, pues ha tenido este gran reto de ser un lugar muy vulnerable en todo lo que tiene que ver con la delincuencia organizada. Pero yo, créeme que he visto que Tamaulipas, pues somos gente bien, somos muchísima gente la que trabajamos todos los días, las que por las distintas regiones que tiene nuestro estado. Decía Octavio Paz que para poder conocer a México necesitabas conocer a muchos méxicos adentro. Tamaulipas es igual. ¿Por qué quiero gobernar este estado? Por el entrañable amor que le tengo a Tamaulipas. Porque sé que es un estado que tiene un fuerte potencial, no solamente por su situación geográfica, no solamente porque tiene 17 cruces fronterizos, 5 aeropuertos, 3 puertos marítimos, agricultura, ganadería. El potencial que tiene es único, es un estado envidiado por todos. Pero lo mejor de este estado es su gente, Ricardo. Y estoy plenamente convencido que lo que le ha faltado a Tamaulipas es un gobierno diferente. Es un buen gobierno. Un gobierno que quiera al estado. Un gobierno que tenga la capacidad de sumar a los mejores talentos, hombres y mujeres, a todos aquellos que quieran dar lo mejor de sí. Y por primera ocasión en la historia, Ricardo, vamos a contar con un gobierno ciudadano. Eso es lo que le estoy apostando. ¿Y cuáles serían tus principales propuestas para Tamaulipas? Bueno, es que difícilmente podemos hablar de inversión, generación de empleos y riqueza si no se restablece el orden y el estado de derecho. La primera acción que vamos a llevar a cabo es recuperar la seguridad, la paz, pero sobre todo la libertad que hoy en día no tenemos. Y con ello vamos a recuperar la confianza, que es indispensable para que regrese la imputación la inversión y la generación de empleos. Vamos a llevar a cabo un sinnúmero de acciones relacionadas con el tema de seguridad, pero también con el tema de generación de empleos. Pues primero que todo, el eje central de la campaña ha sido las familias, mejorar el nivel de vida de las familias de Tamaulipas. Que todas las políticas públicas, todo lo que hagamos en función de poder finalmente hacer un estado más próspero, un estado que tenga más oportunidades y sobre todo que tenga la gran oportunidad de entrar a un nuevo estadio de progreso, de prosperidad, lo podamos hacer en función de la propia familia. Candidato, por desgracia lo sabes, la mayoría de las informaciones provenientes de Tamaulipas hacia el resto del país hablan las más de las veces de violencia, de narcotráfico y se sabe poco de lo que aporta Tamaulipas al resto de la nación, pero sustancialmente la pregunta es, ¿cómo piensas enfrentar a los cárteles de la droga, del narcotráfico aquí, al crimen organizado, pues, y reposicionar al mismo tiempo Tamaulipas frente al resto de la nación e internacionalmente inclusive? Bueno, pues, varias cosas que tenemos que hacer. Primero, como tú bien lo señalas, tenemos que tener muy claro un diagnóstico y creo que lo que podemos avanzar y podemos replantear es nuestro centro de inteligencia de cómo poder enfrentar esta situación. No obstante, Ricardo, quiero comentarte que Tamaulipas en los últimos meses, en ciertas regiones de nuestro estado, ha tenido ciertas mejoras. En el sur del estado ha tenido reuniones con empresarios, ha tenido reuniones con la sociedad civil y ahí todo lo que tiene que ver con el orden federal, ha tenido, o sea, de delitos de orden federal, ha tenido obviamente cierta mejoría. Balthazar Hinojosa, citaste hace rato a Octavio Paz y acabas de mencionar San Fernando, pues, resulta que en San Fernando, según la información que tengo, volviste a citar a Octavio Paz, pero con una palabra, con un adjetivo muy elocuente, del cual también Octavio Paz hizo un gran ensayo. ¿Lo sostienes? Sí, claro que lo sostengo, porque yo soy productor, yo soy agricultor, soy ganadero y yo también he sido víctima de la molestia y de las situaciones que han sucedido en esa zona y porque quiero ser gobernador. En lo que tiene que ver en materia de seguridad, conmigo las cosas se van a hacer bien. Haré lo que tenga que ser necesario para que ellos puedan ir a sus ranchos, puedan estar finalmente en mejores condiciones, para que ellos puedan tener tres cosas fundamentales, que puedan tener de un servidor seguridad, certidumbre y confianza. El primer paso, Ricardo, para poder resolver un problema es aceptar que se tiene. En Tamaulipas tenemos serios problemas de inseguridad. Así arroja el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ocupamos el primer lugar en secuestros, los primeros lugares en extorsiones, el primer lugar en robo de combustible. Aquí no son 43 desaparecidos como en Guerrero, Ricardo, ni 100, ni 500, ni 1.000. Son 5.700 desaparecidos. Pero también ocupamos los primeros lugares en desempleo. Pero ¿por qué se ha dado todo esto? Lo que se da en Tamaulipas no es producto de la casualidad, es producto de la irresponsabilidad, pero sobre todo de la complicidad de aquellos gobiernos que con tal de mantenerse en el poder, pues cada seis años nos han saqueado, han endeudado a Tamaulipas, pero como bien decía mi abuelo, dinero va y dinero viene. No, el principal problema es que estos gobiernos con tal de mantenerse en el poder nos entregaron a la delincuencia, entregaron lo más sagrado que tenemos los tamaulipecos después de la vida, Ricardo, que es nuestra libertad. Y eso es precisamente lo que vamos a recuperar. Vamos a recuperar el orden, la paz y el Estado de Derecho. Y sí, ¿qué acciones vamos a llevar a cabo? Bueno, de entrada vamos a contar con la mejor policía que se haya tenido en su historia en Tamaulipas. Policías bien preparados, bien equipados y certificados. Nada más que el entrenamiento y la preparación no lo vamos a hacer en México, la vamos a hacer en Estados Unidos. Pero tiene una razón de ser, ¿por qué la vamos a hacer allá? Porque las academias más reconocidas no solo están en Estados Unidos. Yo tengo de trayectoria 32 años. Yo me he dedicado al servicio público prácticamente desde 1984. ¿Ha sido diputado federal dos veces? He sido tres veces diputado federal, he sido secretario de Desarrollo Social, he sido secretario de Educación, he sido presidente municipal de Matamoros. En Tamaulipas, Ricardo, todos sabemos quién es quién. Como decía un gran amigo, aquí en este pueblo todos somos chismosísimos, todos sabemos quién es quién. Todos sabemos perfectamente, todos saben perfectamente mi trayectoria y todo el mundo conoce a mi familia. Mi trayectoria es pública, mi familia finalmente todo el mundo la conoce. Yo no tengo cola que me pise. Yo he sido un agente que durante toda mi vida he hecho las cosas bien y yo tengo una trayectoria limpia. A mí nunca en su momento me ha citado ninguna autoridad, ni de Estados Unidos ni de México, que yo tenga que ver con un asunto que sea de carácter ilegal. Jamás. ¿Tú tienes las manos limpias? Totalmente. Yo he hecho las cosas bien siempre. Yo nunca he tenido ningún problema. Y eso toda la gente de Tamaulipas lo sabe. Hemos tenido debates, yo no he tenido ningún enfrentamiento, yo no tengo ningún enemigo político, es más, no tengo adversarios. Yo lo único que tengo son competidores, así siempre lo he visto. Yo nunca he tenido en su momento que andar hablando mal de la gente, es más, yo nunca le he mandado un columnazo a ningún político. O sea, la gente que me conoce sabe que yo soy un agente propositiva de ofertas políticas claras y todas mis campañas, todas las he ganado de esa manera. Ahora, que hubo un debate y que en su momento yo tuve que poner en su lugar a quien en su momento, pues me quiso denostar y no aprovechó el debate para dar a conocer ofertas. Finalmente, ¿por qué eres el mejor hombre para gobernar Tamaulipas? ¿Y qué compromisos morales y de gobierno asumirías o asumes en estos momentos de cara frente a los tamaulipecos? ¿Y por qué les estás pidiendo su voto? Gracias. Mira, Ricardo, no solamente me he preparado para esta campaña, me he preparado para gobernar Tamaulipas. Sé de las necesidades, de las preocupaciones, de la situación por la que atraviesa nuestro Estado y me he preparado para poder restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho. Vamos a actuar con firmeza y determinación para recuperar la seguridad y la libertad de los tamaulipecos, pero también para potencializar el desarrollo económico en nuestro Estado. Y yo por eso les pido su voto, pero sobre todo su confianza. No les voy a fallar. Vamos a sacar adelante a Tamaulipas. Mira, Ricardo, yo soy un agente de principios, soy un agente de valores, yo soy un agente con una familia totalmente integrada, yo me siento muy orgulloso de ser tamaulipeco y yo le apuesto que juntos podemos hacer las cosas bien. Lo podemos hacer con inteligencia, lo podemos hacer de manera transparente y no tengo la menor duda que todos los tamaulipecos finalmente queremos seguridad, certidumbre y confianza. Queremos recuperar la paz. Queremos finalmente lo mejor para nuestras familias. Queremos que a los tamaulipecos nos vaya mejor. Pero eso, para eso se requiere tener, obviamente, autoridad moral. Para eso se requiere estar acreditado moralmente con la sociedad y eso es lo que yo ofrezco. Les pido su voto porque queremos tener el bienestar para nuestras familias, para en su momento tener la oportunidad de que los tamaulipecos sí somos capaces de salir adelante y de poder llevar a Tamaulipas al lugar que a todos finalmente nos corresponde. A un Tamaulipas próspero, un Tamaulipas competitivo, un Tamaulipas que tenga muchas oportunidades y que podamos tener la seguridad y la paz que tanto finalmente deseamos. Yo les agradezco a ustedes su atención, su compañía, pero sobre todo lo que más aprecio, ya lo saben, yo creo que es algo también que deberían o deben apreciar todos los políticos, que es su confianza, ¿no? La confianza de nuestra audiencia en este espacio. Gracias de nuevo a Baltasar Hinojosa, candidato al gobierno de Tamaulipas. Yo los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces, hasta siempre.